ya está empapado se va a tirar verás se tira se tira se tira se tira ojo que bruto, que bruto y bebiendo el vino, mírale, mírale, mírale finalmente la cabeza, finalmente la cabeza le va a sacar la policía enseguida está loco por el frío que hace mira, ha conquistado la diosa ciberes, ojo va a subir, va a subir va a subir, ojo ojo ahí está, ahí está ahí está se va a matar se puede matar pero acá ahí como se va a meter un polio ahora Sergio Ramos mira, mira Sergio Ramos mira, mira mira, mira quién se ha anticipado mira Benzema mira, mira, mira mira Karim ya está la policía ya está la policía llamando al pollo ahí está ahí va se le ha ido la olla a tu está empapado con el frío que hace ahí va ahí va ahí va ahí va se va a tirar se va a tirar qué punto la 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 Es un huevo de gente Los paran de subir Hay perros de casa Hay perros de casa Nada, ¿no? El sucio no, pero tiene uno de al lado Y siguen subiendo y subiendo Creo que hoy se ha alcanzado más de un millón de personas aquí hoy Es posible que haya más de un millón de personas aquí hoy Antes de dar la palabra A la persona que va a intervenir en el último lugar Por favor, bajad las pancartas porque es necesario De verdad, muchas gracias Gracias de verdad Quiero que demos todos un aplauso A aquellas personas que nos han ayudado también A que todo esto salga bien A los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado Que nos han garantizado la seguridad de estar aquí Que también vienen del campo Mi familia Un aplauso grande Va a venir un tío muy grande Grande, de altura A hablarnos Un aplauso muy grande Para el presidente de la Alianza Rural Mi amigo Fermín Borges El campo ha demostrado que está vivo Y está más unido que nunca El campo A todos los que estamos aquí No se ha hablado El campo Ha sentido el abandono De este gobierno El campo Va a seguir resistiendo a pesar de todo A pesar de las asfixias económicas que tenemos A pesar de una legislación caprichosa Verde Creada aquí cerquita Vamos a ir a acabar con ello Porque el campo sigue vivo Quiero dar las gracias a todos los agricultores y ganaderos Por estar aquí Quiero dar las gracias Porque en la pandemia que nos pasamos muy mal Estuvimos a la altura Y estuvimos a la altura A espaldas también del gobierno Gracias a los cajadores Que sois la mayoría Gracias Porque tenéis y salváis nuestro campo Gracias Porque gracias a vosotros El campo Está vivo Tenemos una fauna Impresionante Y viva Gracias Por respetar nuestras tradiciones Y defenderlas Que nos quieren alejar de ella Principalmente por la taurimaquia Que ha sido mi vida Gracias A Madrid Gracias a Madrid Porque nos ha recibido con cariño A los transportistas Que en la pandemia nos ayudaron A servir nuestros productos No hay más remedio que acordarse de ellos Gracias Gracias El campo Está más vivo que nunca Y gracias al campo estamos vivos Muchas gracias Ahora Vamos a poner un vídeo Durante dos minutos Aguardar un poquito ¡Penso! 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 ¡ ¡Vamos!